La mejor llegada, presentado por Eso que quieres, al precio que quieres Pedidos ya, tu mundo al instante Y la mejor llegada tiene que ver con el segundo gol que tiene Bolívar Pelota por izquierda, ese es Javier Uceda Uceda levanta cabeza, se mete ante la marca de Saúl Torres Y que al final le pintan la cara Y el busca a pie lo encuentra a Lucas Chávez Para la llegada, la mejor llegada Gracias a Pedidos ya ¿De acuerdo a todos? ¿Le gusta? ¿Había otra? ¿Qué dicen? No, después está la mejor llegada a la red Ajá, esa es la del pato Esa es la del pato Pero qué bien A mí me encanta esta jugada porque hice un análisis así de los atacantes La mejor llegada Presentado por Eso que quieres, al precio que quieres Pedidos ya, tu mundo al instante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!